niños buenos días hoy estamos día viernes último día de la semana el día de hoy vamos a trabajar ciencia y tecnología y el anillado clase número 26 tercero c listo empezamos de la siguiente manera área ciencia y tecnología vamos a trabajar en el cuaderno nuestro tema del día de hoy es compartimos información sobre alimentos nutritivos de nuestra localidad nuestra meta analizar nuestra alimentación y la de nuestra familia a fin de proponer cambios para tener una alimentación saludable que considere alimentos de nuestra localidad y de la estación entonces lo más importante es proponer cambios para tener una alimentación saludable listo y así también poder combatir el COVID-19 ya sabemos este personas familias niños que están bien alimentados pues tienen buenas defensas para combatir esta enfermedad y cómo se alimentan algunas familias cómo te estás alimentando en casa la alimentación es importante para estar saludables observa de qué manera se alimentan las personas en estas imágenes recuerda la alimentación es muy importante para estar sanos y saludables a ver vamos a observar unas imágenes de la alimentación de unos niños estos niños están consumiendo papas fritas hamburguesas comida chatarra entonces lo cual está totalmente mal porque seguramente van a estar propensos a todo tipo de enfermedades imagen número 2 están estos niños mirando televisión sin hacer actividad física y están pensando solamente en comer alimentos chatarras estará bien no a diario nosotros niños debemos hacer actividad física 30 minutos para eso podemos hacer ejercicios jugar con la familia número 3 tenemos un niño que está con sobrepeso y no está queriendo comer lo que son frutas y carnes entonces un niño que está con sobrepeso o una persona con sobrepeso va a estar más propenso a poder enfermarse los que están con sobrepeso son personas vulnerables en esta enfermedad del COVID-19 que día a diario tenemos que estar luchando y para eso debemos estar bien alimentados y finalmente tenemos un niño que solamente se está dedicando a jugar y jugar en la computadora o celular y esto es un hábito negativo lo cual también debemos de descartar entonces hemos visto niños cuatro hábitos malos que debemos de corregir espero tú no estés haciendo esto en casa muy bien entonces en todo momento nuestra alimentación debe de ser saludable nos vamos a informar cómo debe ser nuestra alimentación lectura número uno alimentándonos saludablemente durante la cuarentena que debemos de comer en esta cuarentena vamos a dar algunos consejos en esta lectura la alimentación fortalece el sistema de defensas de tu cuerpo aumenta tu cuerpo aumenta tu cuerpo a tu cuerpo mejor dicho aumenta tu consumo de fruta y verdura frutas y verduras estas contienen mucha vitamina a y c que te ayudarán a combatir las infecciones además debes consumir legumbres como lentejas garrabanzos frejoles entre otras estas se conservan por mucho tiempo son económicas y te ayudarán a mantenerte sano porque son ricas en proteínas y hierro así es que ya sabes principalmente debemos de comer frutas y verduras porque estas frutas y verduras tienen vitamina si tú comes fruta y verdura vas a tener una capa protectora que va a combatir contra las enfermedades también debes de comer legumbres como las lentejas garbanzos y frejoles además que estas lentejas garbanzos y frejoles pues pues son más económicas cuestan más barato que otros alimentos listo muy bien además que son ricas tienen proteínas hierros y te van a ayudar a estar sano y fuerte acá tenemos las frutas y verduras muy bien otra recomendación no compre solo alimentos no perecibles en vez de comprar solamente fideos o arroz adquiere también frutas verduras y legumbres compraste frutas o verduras de más no hay problema limpialas cortalas congélalas las tendrás listas para consumirles consumirlas cuando las necesites así es que ya sabes evita comprar fideos y arroz lo que principalmente debes de comprar son frutas verduras y legumbres las legumbres son repito lentejas garbanzos y frejoles listo muy bien acá tenemos principalmente las verduras de color verde no las que te van a ayudar a que combatas la anemia y cualquier tipo de enfermedad planifica tu compra compra lo justo y necesario evita comprar en exceso compra lo justo porque si compras en exceso se puede malograr y vas a gastar tu dinero por gusto de esta manera evitarás desperdiciar los alimentos y contribuirás en el ahorro familiar además es muy importante recordar que también otras personas necesitan conseguir alimentos si tú te lo compras todo otras personas no van a tener que comer y por gusto vas a comprar todo porque si vas a comprar hartas verduras se van a malograr vas a comprar hartas frutas se van a malograr también listo muy bien acá están las legumbres como repito son lentejas garbanzos y frejoles las más accesibles son las lentejas muy bien otra recomendación no botes las sobras si te ha sobrado comida después de haber cocinado entonces congélalas guárdalas en el refrigerador o en un lugar frío donde no se malogren y así puedas seguir consumiendo al día siguiente evita desperdiciar otra recomendación mucho más importante es beber mucha agua todos los días debemos de beber dos litros de agua para mantenernos hidratados y para que podamos tener buenas defensas además que el agua ayuda a que los alimentos se puedan digerir más rápidamente más veloz en nuestro estómago listo entonces ya sabes tomar agua es importante cocina en familia el periodo de cuarentena también es una oportunidad para cocinar en casa y que las niñas y los niños participen en esta actividad de esta manera aprenderán hábitos de consumo saludables ya sabes que un niño aprende haciendo y si tú ayudas a cocinar a trabajar a tu mamá en la cocina entonces estás aprendiendo hábitos de consumo saludables ya sabes que para cocinar tu mamá toma su tiempo y cuando te sirve tú no quieres comer encima pues estás desperdiciando todo el tiempo de tu mamá y estás desperdiciando los alimentos que otros niños no tienen así es que tienes que aprender a tener hábitos de consumo saludable ya sabes consumir agua es importante con esas recomendaciones niños entonces vamos a empezar a leer la lectura número 2 que dice que debemos comer para tener una alimentación saludable como que voy a comer profesora para estar sanito tenemos siete grupos de alimentos que los vamos a describir uno por uno de acuerdo con el instituto nacional de la salud de salud esta es la clasificación de los alimentos según sus nutrientes primer grupo cereales tubérculos y menestras cuáles son ya sabemos lentejas garbanzos y frejoles nos proporcionan energía para el funcionamiento de todos los órganos y para desarrollar las actividades diarias porque debemos comer cereales porque nos dan energía además nos dan fuerza para desarrollar actividades diarias los niños que no comen cereales todo el día están de sueño de pereza sin ganas de trabajar grupo número 2 verduras las verduras son imprescindibles para nuestra salud su principal al aporte son las vitaminas y la fibra además de ser fuerte fuente principal de la vitamina a y c que hemos dicho las verduras nos van a dar una capa protectora para estar bien de salud para no enfermarnos porque porque tiene vitamina y fibra grupo 3 frutas las frutas son ricas en vitamina fibra y antioxidantes aportan pocas calorías y un alto porcentaje de agua al igual que la verdura es un aliado para combatir las enfermedades porque porque tiene vitamina fibra y antioxidantes grupo 4 lácteos y de derivados en este grupo de alimentos se encuentra el mayor aporte de calcio presente en la dieta el calcio contenido en los lácteos es de mejor absorción entonces ya sabes todos los días trata de consumir leche o queso para qué para que tus huesos sean fuertes y para que también ayuden tu crecimiento grupo 5 carnes pescados y huevos este grupo brinda las proteínas necesarias para crecer por ejemplo carnes rojas hígado y sangrecita que previene la anemia muy bien es muy importante consumir carnes muchas personas creen que tomando leche van a crecer pero el secreto también está en comer carne pescado y huevos para que tu cuerpo desarrolle más rápidamente y puedas crecer listo muy bien además si comes carne no vas a tener anemia si no tienes anemia estás preparado para que tu cuerpo pueda defenderse contra la enfermedad del kobe 19 listo pasamos al grupo 6 grupo de azúcares y derivados este grupo nos aporta gran cantidad de energía se debe limitar su consumo es bueno consumir azúcar sí pero no en exceso en pocas cantidades muy bien grupo 7 grasas las grasas representan la mayor fuente de energía para el organismo en este grupo se encuentran dos subgrupos los aceites y las oleaginosas como el maní las castañas y el sachainchi se debe limitar su consumo debes de limitar el consumo del aceite pero es normal consumir maní castaña castañas y sachainchi porque porque son grasas saludables listo ya muy bien entonces las grasas te dan fuente de energía recuerda que las grasas saludables son el maní las castañas y el sachainchi muy bien entonces nuestro plato debe de medir 23 centímetros de diámetro si tú agarras por el medio y lo pones la regla te vas a dar cuenta si tu plato es grande o es pequeño se recomienda que tenga 23 centímetros de diámetro que son los platos normales planos no listo entonces como puedes observar en nuestro plato debe haber una cuarta parte de cereal tubérculo y menestra y medio plato la mitad del plato debe ser pura verdura sancochada o en ensalada preferentemente en ensalada las verduras se deben de comer precocidas porque en precocidas están sus nutrientes cuando las hacemos cocer mucho ya han perdido su valor nutricional una cuarta parte debe de tener carne pescado huevo y sangrecita entonces ya sabes los niños que comen arroz y fideos no se están alimentando bien tu plato debe de tener verdura debe tener cereal y debe de tener carne además debes de acompañar todos los días con dos litros de agua y nunca debe de faltarte una fruta diaria y recuerda que también debes de tomar a diario un vaso de leche y debes de evitar consumir las grasas los aceites ya sabes cuando tú dices grasa sinónimo de carne no mentira nos estamos refiriendo al aceite que viene en botella eso debes de evitar pero las grasas naturales debes de consumir todos los días las grasas naturales son el maní la castaña y el sachainche profesora la carne no es grasa no la carne que es la carne es proteína que tiene grasa pero en mínimas cantidades que le podemos decir grasa saludable listo muy bien entonces ya sabes al igual que en este plato la mitad el 50 por ciento debe ser verdura una cuarta parte debe ser cereales y otra cuarta parte debe ser proteínas algunos mensajes saludables disfruta todos los días de la variedad de alimentos naturales disponibles en tu localidad trata de consumir alimentos que tienes en tu comunidad listo por ejemplo papa oca chuño quinoa trigo cebada cañigua no estés mirando productos como son este envasados en latados fideos eso cuesta muy caro trata de consumir alimentos naturales que tienes cerca listo dos pon color a tu salud a tu alimentación consumiendo diariamente frutas y verduras ya sabes todos los días debemos comer frutas y verduras otro mensaje come diariamente un alimento de origen animal como carne vísceras sangrecitas pescado huevos o lácteos asimismo que no falten las menestras se puede preparar de muchas formas listo todos los días come un alimento de origen animal nos estamos refiriendo a la carne carne de cordero carne de res carne de alpaca carne de pollo también pescado entonces tú puedes decidir ahí cuál puedes comer cuál tienes a cuál alimento a cuál carne tienes acceso siguiente mensaje cuida tu salud evita el sobrepeso evita engordar disminuyendo el consumo de azúcar en tus comidas y bebidas además come con moderación arroz pan y fideo listo ya sabes evita el sobrepeso evita engordar en forma exagerada cuáles son los alimentos que nos hacen dar sobrepeso el pan el fideo listo ya te he dicho come alimentos naturales grasas naturales grasas sanas no comas mucho fideo no comas mucho pan porque vas a engordar por engordar y ni siquiera vas a tener defensas en tu cuerpo disminuye el uso de sal en tus comidas la sal es un poco dañino para nuestro cuerpo debemos de comer moderadamente mantente saludable tomando de 6 a 8 vasos de agua al día también equivale a 2 litros de agua último mensaje realiza al menos 30 minutos de actividad física al día cocina en casa y disfrútalo con tu familia listo hace ejercicio todos los días trata de saltar de jugar en casa hacer algún tipo de actividad somos lo que comemos si los alimentos que comemos va a reflejar nuestra capacidad de nuestro organismo niños que no se alimentan bien van a estar de sueño niños que si se alimentan bien van a estar activos todo el día entonces para tener una alimentación saludable se debe seguir una dieta equilibrada pero qué factores influyen para conseguirla lee la siguiente información factores que influyen para tener una dieta equilibrada una alimentación adecuada se considera un derecho humano básico por ello necesitamos tomar buenas decisiones para alimentarnos una dieta equilibrada significa comer la cantidad justa de nutrientes hacer dieta no es matarse de hambre sino hacer dieta es comer nutritivamente alimentarnos bien con buenos nutrientes con el fin de ayudar al crecimiento de nuestro cuerpo ya que los sistemas inmunológicos circulatorio nervioso muscular y esquelético funcionen correctamente si comemos una gran variedad de alimentos que contengan los nutrientes que necesitamos podremos crecer sanos y prevenir la malnutrición u otras enfermedades listo ya sabes entonces que alimentándote bien tu cuerpo va a crecer todo tu cuerpo va a funcionar correctamente y vamos a prevenir enfermedades principalmente ahora tenemos que prevenir que enfermedad el COVID-19 como vamos a prevenir alimentándonos bien listo sin embargo elegir que comer depende de muchos factores entre ellos uno puede ser profesora esos alimentos no hay acá para comprar entonces tienes que reemplazarlos con los que si hay por ejemplo ahora en este en esta estación está viniendo bastante fruta aprovecha antes de que se termine ahorita por ejemplo las naranjas están baratas entonces sería bueno comer muchas naranjas que tiene vitamina c y eso me va a ayudar a combatir la gripe la tos y otras enfermedades también es temporada de verduras ya se está terminando la temporada tienes que aprovecharlas profesora mucho cuesta otro impedimento podría ser el precio entonces trata de buscar alimentos que son accesibles a tu bolsillo gustos personales no me gusta comer carne tienes que aprender a comer ya hemos dicho más antes aprende a tener hábitos saludables listo con toda esa información niños este vas a resolver esta tarea en tu cuaderno copia y responde en tu cuaderno de ciencia y tecnología primera pregunta que vas a responder en tu cuaderno lea atentamente luego responde y completa la tabla tienes alguna evidencia que indique la existencia de otros factores que influyen en tu familia para no tener una dieta equilibrada porque en tu casa no están comiendo saludablemente tienes algunas razones para explicar entonces las vas enumerando un ejemplo que te doy por ejemplo podría ser a los niños de la casa no les gusta comer verdura entonces podrías escribir eso pero estará bien eso no esos niños que no les gusta comer verdura tienen que aprender a comer para que tengan una buena alimentación buen sistema inmunológico para que puedan combatir todo tipo de enfermedades y para que puedan estar preparados ante cualquier enfermedad listo muy bien también puede haber otro impedimento no puede ser el dinero o otro impedimento puede ser la distancia entonces analízalo en familia y respondan porque es un trabajo familiar siguiente pregunta que alimentos de tu localidad o de la estación podrían ayudar a tu familia a tener una dieta equilibrada sigue el modelo de la tabla según los siete grupos de alimentos que grupos hay en tu localidad que grupos llega a tu localidad puedes poner ahí los alimentos que tú estás yendo a recoger en esta temporada de chacra todo mundo se está yendo a la chacra entonces vas a enumerar ahí qué alimentos está sacando de la chacra ahora otro también puede ser qué alimentos está llegando a hoyachea en camiones por ejemplo puede ser frutas verduras cereales escribir todos esos alimentos en una relación luego las vas a clasificar en el grupo de cereales pondrás de repente trigo uno puede ser otro quinoa otro lentejas y así vas enumerando todos los alimentos que hay en hoyachea grupo 2 verduras grupo 3 frutas vas a enumerar las frutas por ejemplo en hoyachea hay bastante sacha tomate también hay pepino y así todas las frutas que hay accesibles grupo 4 lácteos y derivados la leche hay leche en hoyachea están podiendo obtener o no si es que no hay le ponen no grupo 5 carnes y pesca pescados y huevos eso sí hay todo el mundo tiene gallinas yo he visto en hoyachea hay gallinas pescados también van a pescar trucha al río listo grupo 6 azúcares y derivados ya sabes que debes de consumir en mínimas cantidades y grupo 7 grasas están podiendo obtener grasas naturales en hoyachea por ejemplo el maní listo entonces vas poniendo ahí si hay algún alimento que no hemos leído en esta exposición normal ubícalo en un grupo de alimentos puedes buscar información en el internet en los libros listo dos preguntas para desarrollar en el cuaderno tercera pregunta responde en tu cuaderno y luego organiza tu respuesta en un papelógrafo la tercera pregunta la más importante de todas que debemos comer para tener una alimentación saludable ya lo hemos dicho son siete grupos de alimentos entonces tendrás que responder debemos de comer todos los siete grupos de alimentos y son grupo 1 cereales grupo 2 verduras grupo 3 frutas y así vas enumerando los siete grupos en tu respuesta luego para el día sábado vas a preparar en tu papelote y vas a exponer los siete grupos de alimentos listo que debemos comer para tener una alimentación saludable debemos de comer los siete grupos de alimentos y el día sábado lo expones los siete grupos de alimentos muy bien hemos terminado con el cuaderno de ciencia y tecnología ahora recuerda que esto me lo debes de presentar el día de hoy hasta las seis de la tarde sólo la exposición es para el día sábado todo lo demás es para hoy día muy bien ahora empezamos a trabajar lo que es el anillado página 14 el día de ayer hemos visto lo que es potenciación el día de hoy vamos a resolver ejercicios escribe las siguientes potencias 2 a la cuarta me voy a fijar en la base cuál es la base 2 voy a escribir base 2 a la cuarta a la cuarta vendría a ser el exponente o el chiquitín lo voy a escribir arriba y chiquitín 4 2 a la cuarta muy bien ni tomás te voy a ayudar 3 base 3 eso está fácil es un regalo base 3 a la quinta en los exponentes debemos de pensar un poquito quinta qué número es quinta 5 entonces va a ser exponente 5 de la misma manera vas a desarrollar hasta el ejercicio j seguimos en la página 14 entonces voy a escribir 11 entonces voy a escribir 11 cuidado con el exponente siempre a tener cuidado con el exponente es un niño travieso chiquitín 4 cómo se lee el exponente 4 a la cuarta muy bien uno más te voy a ayudar base 3 entonces voy a escribir 3 cuidado con el exponente travieso chiquitín exponente 5 cómo se lee a la quinta listo de esa manera vas a escribir cómo se lee hasta el ejercicio número j muy bien niños los espero a las 9 de la mañana para darles algunas indicaciones y ayudarles a responder la tarea de ciencia y tecnología y también para terminar de hacer las fichas de matemática eso sería todo por hoy nos estamos viendo a las 9 de la mañana recuerda que tu plato saludable debe tener la mitad de frutas y verduras un cuarto de cereales y otro cuarto de proteínas listo entonces el día de hoy hemos descubierto que la carne el pollo no tiene grasa son grasas saludables que todos los días debemos de comer tiene grasas y en poquísimas cantidades que como te repito son grasas saludables muy bien lo que si no debes de consumir es el aceite de botella que tu mamá compra todos los días muy bien entonces cuando digas profesora tiene grasa tienes que referirte al aceite en botella más no a la carne y al pollo pues que sus grasas son saludables porque son mínimas cantidades listo todos los días debemos acompañar de 8 vasos de agua que también equivale a 2 litros recuerda que todos los días también debes de consumir una fruta diaria hacer ejercicio 30 minutos y disminuir la sal y el azúcar menos sal menos azúcar es más vida listo muy bien con estas indicaciones espero que presentes una buena exposición además hacerte recuerdo que esta tarea de matemática y ciencias para hoy día y hacerte recuerdo que a las 10 de la mañana tienes que visualizar el programa aprendo en casa que también va a tratar de alimentos saludables lo cual te va a ayudar mucho para hacer tu tarea y hacer tu exposición listo niños nos estamos encontrando a las 9 de la mañana en la plataforma su chao niños